3 que atacan, sigue Maradona, esperó mucho, esperó mucho Y atención que se va otra vez El equipo inglés El número 9, Park Se acomoda Va a sacar el centro 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 La boca del área, yo me quedé sin respiración Le puedo asegurar que no sabía qué decir Hasta que Leine que siguió de largo Hizo el gol el solo Miren Hubo un hombre de Argentina que la tocó al corner